Esta provincia, un hombre que aporta y cree en este municipio, que cree en la juventud. Vamos a llamar a Gabriel Santana. Gracias. Segundo torneo de baloncesto superior, Amina, República Dominicana, reconoce a Gabriel Santana por sus grandes aportes al desarrollo de las actividades deportivas, educativas, culturales y religiosas, aportando al crecimiento de la comunidad de Amina. Así que le otorgamos este gran reconocimiento a usted, señor Gabriel, y tiene palabras para todo ese público y esos jugadores. Gracias a todos y todas. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por este hermoso reconocimiento y a la misma vez agradecerle al comité organizado y a la mesa de honor que me acompaña en este momento, encabezándola por nuestro síndico Carlos López y el diputado Andrés Templa y con ellos nuestras regidoras y regidores que nos acompañan. Y con todos ustedes los jugadores que se han dedicado esta noche a estar compartiendo entre amigos, entre hermanos y aportándole cada día más al deporte. Con esto quiero decirle que quiero dedicarle este reconocimiento especialmente a mi familia completa y en especial a mi abuelo Plinio y a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, porque por ello hoy puedo recibir este reconocimiento del pueblo, de mi comunidad que me vio nacer, me vio crecer, en el cual yo me siento comprometido como persona, como empresario, como hijo de Amina y siempre seguí aportándole al deporte y en todo lo que sea posible estaré de pie con ustedes. Todo lo que he hecho, lo he hecho porque siento en mi corazón que debo de servirle a mi pueblo y me siento siendo un servidor. Muchas gracias, vamos a seguir disfrutando este momento muy especial y seguir compartiendo y que gane mejor. Muchas gracias. ¡Vamos!